En medio de esta triste y dolorosa situación que nos ha tocado vivir a los salteños, a los argentinos y al mundo, nosotros seguíamos trabajando, planificando, gestionando, presentando proyectos de manera virtual, con el teléfono, por Zoom, pero sin olvidarnos que esta pandemia no es para siempre, que hay que seguir viviendo y que hay gente que está esperando que se le resuelvan sus problemas. Nadie sabe cuándo termina, todos sabemos que todo pasa, pero por ahora nadie sabe cuándo termina, esperemos que rápidamente salga esa vacuna milagrosa para que pueda devolvernos la posibilidad de volver a esa normalidad que tanto deseamos y tanto anhelamos y tanto queremos. Pero mientras tanto tenemos que seguir cuidándonos independientemente de que con un gran trabajo del sector de la salud y con un gran compromiso y responsabilidad de la mayoría de los salteños, hoy podemos decir que estamos en una situación epidemiológica estable, estable. Y eso tiene que ver con el trabajo de todos y cada uno de los que integran el sistema de salud público y privado. Por eso vaya mi agradecimiento desde el gerente, todos los profesionales, a todo ese equipo humano maravilloso que nos acompaña, enfermeros, camilleros, cocineros, ordenanzas, a todos y cada uno de los que integran esta gran familia, que por ahí los veo atrás de la ventana, aquí los veo bajo el árbol, y un aplauso grande para ellos, un aplauso grande para ellos. Porque son ellos los que realmente viven de cerca estas situaciones penosas, tristes y dolorosas que muchas familias han vivido durante todo este tiempo. En homenaje a todos y cada uno de los que aquí están presentes, trabajando, poniendo el cuerpo día a día, en homenaje a todos aquellos que perdieron un ser querido, a todos aquellos que están luchando por su vida en alguna terapia intensiva, a todos aquellos que están transitando por esta dolorosa enfermedad, les pido que nos sigamos cuidando, independientemente de que estemos mejor, nos sigamos cuidando, entendamos que cuidarnos es cuidar al otro, que aquí nadie se salva solo y que necesitamos de todos y cada uno de nosotros con responsabilidad para que no vuelva a estresarse el sistema público y privado de la salud. Soy un convencido que todo esto que hacemos desde que asumimos, no desde que nos sorprendió la pandemia, porque desde que asumimos, tuvimos como política de Estado fortalecer el sistema de salud público y compramos una cantidad importante de ambulancias, recursos humanos que faltaban, le dimos dignidad a mucha gente que cobraba en el sistema público 10.000, 12.000 pesos y trabajaba todo el día. Equiparamos igual remuneración por igual tarea y todavía nos queda mucho por hacer. Pero entendemos que la política de salud pública nunca es un gasto, siempre es una inversión, porque cuidamos la salud de los salteños y aquí, como bien decía el doctor Rúa, se salvan vidas y no hay nada más importante que la vida. Y nosotros dijimos siempre, si no hay salud, y por eso estuve con el presidente el otro día y muy contento y agradecido porque se van a crear distintos módulos para que puedan nutricionalmente acompañar a aquellos seres más vulnerables que son los más chiquitos, de los 45 días hasta los 4 años, porque es el momento que hay que hacerlo porque si no tienen una buena alimentación, no tienen una buena salud durante toda su vida y la salud le da la posibilidad de tener una educación y la educación y la capacitación le da la posibilidad de tener un trabajo y el trabajo es lo que le devuelve la dignidad a todos y cada uno de los salteños. Y en esos pilares vamos a trabajar durante todo este gobierno. Hemos conseguido obras importantísimas para Salta. Ahora hay que ponerse a trabajar y hacerlas. Dejar de lado las peleas, las mezquindades, los egoísmos, los oportunismos políticos. Hoy la gente nos quiere ver más unidos que nunca haciendo esto, trabajando por cada uno de ustedes, trabajando por los salteños. Y quiero hacer un reconocimiento especial a una persona que nos está acompañando y que nos acompañó en el momento más crítico y que decidió acompañar a don Oren con un compromiso de Salteño. Con el compromiso y la responsabilidad de decir yo soy parte del sistema de salud y quiero acompañar y ayudar. Por eso le quiero agradecer personalmente y en público al doctor Francisco Aguilar, que hoy día presidió el COE porque se puso la camiseta de Salta, ese poncho salteño que llevamos grabado en el corazón, sin importar ver lo que podía pasar en el momento más difícil, cuando pocos se animan a los desafíos, cuando pocos se animan a agarrar una brasa caliente. Me tocó a mí gobernar en el momento más difícil de la historia de Salta. Le tocó al presidente gobernar en el momento más difícil de la historia del país. Nos tocó a todos los que tenemos alguna responsabilidad en la función pública de tener que gobernar en medio de una pandemia. Dios sabrá por qué, pero acá estamos, poniendo el hombro, el corazón y el alma para sacar adelante a nuestra querida provincia. Muchísimas gracias y a seguir trabajando con el intendente, el senador y los diputados para que los solidarios vivan mejor. Muchas gracias.